Música ¿Qué haces acá, Vicky? Pensé que te habías ido Ay, bueno, es que me sentía culpable por lo de Calu Y además tenías razón, fue un error echarlo a Humberto Ay, Gonza, es que tengo miedo de ser la próxima Por favor, no me dejes sola, por favor No, Vicky, para, 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 sentate, ven Sentate acá, escúchame Hicimos la denuncia en la policía, tenemos una custodia en la puerta Tranquila, ¿eh? Yo entiendo que tengas miedo Pero acá no te podés quedar Ay, no me dejes ir sola a casa, por favor No, bueno, te acompañas a tu casa si querés, vale, vamos, vamos ahora Contame una cosa, ¿qué te acordás de nuestra infancia? Que... era mi mejor amiga Ay, nada más que eso Algo más Que... tenías una sonrisa muy linda, también No te hagas el tonto, Gonza Vos y yo sabemos que era la gordita del grupo, ¿no? No, ¿cómo vas a decir eso? Pero bueno, todo eso cambió ahora Dale, Vicky, vamos a tu casa, dale Sí, te acompaña Yo sabía que esto iba a pasar ¿Qué cosa? Vicky, vamos a tu casa... ¡Gracias!